Durante su segundo informe de resultados, el alcalde de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña, destacó seis ejes principales a los que se les ha inyectado recurso para hacerle frente a escenarios complejos como el COVID-19. Uno de los principales ejes es el de seguridad, donde se invirtieron más de 17 millones de pesos para reforzar en equipamiento y capacitación a las diferentes corporaciones. En este sentido, el primer edil manifestó su preocupación ante los recortes federales que afectan principalmente a este rubro, por lo que se tendrá que reajustar el recurso municipal. Casillas Saldaña también mencionó la mejora de la infraestructura de redes de agua potable, alcantarillado y drenaje para dotar de mayores posibilidades de servicios básicos a la comunidad. En este rubro se ejecutaron más de 70 millones de pesos para un total de 51 obras. Ante un año atípico por la emergencia sanitaria, se implementaron 10 iniciativas de apoyo a los distintos sectores del municipio, con una inversión que supera los 26 millones de pesos en beneficio de 28 mil familias. En obra pública, destacan los más de 166 millones de pesos para 245 obras que mejoran infraestructura y conectividad de vialidades. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Ana Ramírez.